Este material por intermedio de... Péngase, tranquilo que el Papa lo va a escuchar, ¿eh? Claro que sí, por intermedio de la Sordispado, fue enviado al Vaticano para que le llegue en manos del Papa. En estos días calculaban que estaba llegando. Por eso vamos a tener la primicia nosotros de escuchar este tema porque René, por la amistad que tiene con este hombre de Tandil, nos hizo llegar este tema para que nosotros lo difundamos. Tenemos el orgullo, Javier, que este tema no es sin escuchar, en la República Argentina. Pero sin el Vaticano. Pero sin el Vaticano. Lo van a escuchar en música en celeste y blanco a través de aire libre 89.9. Suena el señor Omar Alberto Conforti, mensajero del amor. ¡Gracias! 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 Todos los viernes, Gustavo y Javier te esperan con lo mejor del folclore. Señor Omar Alberto Conforti, material que nos ha acercado el señor René Bonucci. Material exclusivo con tema inédito para el Papa Francisco, el mensajero del amor. Una chaya que ya está sonando en el Vaticano. Muy agradecido por habernos hecho llegar este material y bueno, tener la exclusividad de que nuestros oyentes la escuchen. Gracias a René y bueno, ojalá si esta gente no me está escuchando y desde Tandil, un abrazo. Un saludo a ustedes aquí.